¡Adiós! 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 No vaya a estar muy gruesa, cuando ya la iba a acabar, a mi me dijo pereza, yo le veo bien la aguja, que no vaya a estar muy gruesa. ¡Vamos! ¡Sóbalo! ¡Dale sabor! ¡Vámonos a ver! ¡Sóbalo! ¡Ajítalo, se tiene arena! ¡Vámonos! ¡Gózalo! Cuando le clavé la aguja, el mandaje le estaba haciendo, cuando le clavé la aguja, el de suegra fue saliendo. Cuando yo de aquella tierra, le dijo que vamos rando, tuve que salir corriendo, con la jerica en la mano, cuando ya la iba a acabar, a mi me dijo pereza, yo le veo bien la aguja, que no vaya a estar muy gruesa, cuando ya la iba a acabar, a mi me dijo pereza, yo le veo bien la aguja, que no vaya a estar muy gruesa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!